La Guardia Civil, en el marco de la operación Limatus, desarrollada en la provincia de Cáceres, ha detenido a nueve personas, ocho hombres y una mujer, pertenecientes a una organización dedicada a la venta de droga. La operación se inició el pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas que podría estar dedicándose, bajo la modalidad del menudeo, a la venta de cocaína y marihuana en la localidad cacereña de Logrosán y otras limítrofes. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron determinar que este grupo de personas, tras obtener la droga, procedían a su adulteración, para ser vendida posteriormente a distintos consumidores de la zona. Una vez identificados todos los integrantes de la red y ubicados los lugares donde se llevaban a cabo las transacciones y venta de las sustancias, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizándose un total de diez registros, siete domiciliarios y otros tres en cocheras y almacenes, donde se han intervenido distintas cantidades de droga, dinero y material para la preparación y venta de la droga. Asimismo, en la localidad cacereña de Logrosán se han desmantelado cinco puntos de venta de drogas.